El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía planteará al Gobierno durante el próximo pleno de la Asamblea una pregunta sobre la situación en la que se encuentra la devolución del importe recibido como finiquito por parte del que fuera gerente del Instituto CEDUT y de Deportes Juan Antonio García Poferrada. La formación localista recuerda que, según instrucción de intervención, el exdirigente de la sociedad debía devolver ese dinero al no corresponderle. El partido preguntará al Gobierno por las políticas educativas sociales que se aplican sobre los menas por parte del Ejecutivo, al igual que pedirán se les identifiquen los costes exactos derivados de la gestión de esa competencia. Por último, las características técnicas seguidas para sacar a concurso el alquiler de las carpas para el Carnaval en la Plaza Nelson Mandela también serán objeto de una pregunta por parte de MDIC.